¿Sabes, Emilio? Te lo dije, Regina, no es de fiar. ¿Te lo dije o no te lo dije, Emilio? ¿Se lo dije o no se lo dije, Felipe? Bueno, yo... ¿Sabes? Sí, te lo dije, Emilio. Pero Regina me dijo que nada más es un amigo. Ajá, y la maestra de inglés es mi novia. ¿O sea que sí funcionó tu plan? Oye, Emilio, he sentido figurado. Bueno, que no estaría mal... Ay, bueno, no se trata de mí, se trata de ti. ¿Vas a seguir mi plan, sí o no? No voy a terminar a Regina nada más por eso, Ramiro. Bueno, pues yo no voy a dejar que le sigan viendo la cara de tonto, idiota, tarado, estúpido, animal, bruto. Oye, con todos esos adjetivos calificativos, ¿a quién te refieres? A ti, Emilio. Bueno, es que siento que te lo mereces. Bueno, pero no me engañó, sí me dijo que iba a salir con un amigo. En mi pueblo le dicen Sancho. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen hablando con un venado? ¡Ramiro! ¿Le dijiste al profe? Bueno, es que no te quería dejar solo en esto. Tus amigos siempre te vamos a apoyar. ¡Qué buen apoyo, eh! ¡Callaos, callaos, callaos! ¡Miren quién viene ahí! ¡Ahí viene la tanga, fácil! ¡Profe! Bueno, Emilio, voy al baño. Cuídenlo de que no vaya a ser una tontería. Lo siento, Regina, solamente fue un impulso. ¡Eh! Tan hombrecito que se vea el huerco. Gracias por entenderme, Regina, te amo. Ya regresé, Emilio. ¡Emilio! ¿Pero dónde le escondimos? ¡Ahí, ahí en el basurero! No, ¿por qué ahí se va a dar cuenta? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué es el qué? ¿Por qué tan movidos o qué? Nada, nada. Es que íbamos a poner la mochila de Emilio en su lugar porque se le cayó. ¡Ajá! Le vamos a poner la mochila de Emilio en su lugar. A mí se me hace que se la querían esconder, ¿verdad? ¡No, no, no! Bueno, una cosa así que diga usted esconder, esconder y que nunca la va a poder encontrar, pues... Pues haberme lo dicho antes, yo me sé unos escondites bien buenos. Cuando yo era chavo siempre me escondía en mi mochila arriba del techo. Esos muchachos eran bien condenados. A ver, préstamela, Ramiro, préstamela. ¡Va, va, va, va! ¿Qué pasó, Emilio? ¿Profesor? ¿A dónde lleva mi mochila? ¿Esta mochila? ¡Ah, sí! Pues la llevo a la dirección, porque ya es bien tarde y tú no estás en el salón de clase. Y yo siempre le digo que puntuales. ¿Qué? Pero si justamente son las 12.20. ¡Pues no hay excusa, Emilio! Me la voy a llevar a la dirección, porque tú siempre entras tarde a mis clases. ¡Pero si aquí di! Es que yo... Güey, me siento un poco mal. ¿Qué tienes, güey? No sé, me empecé a sentir un poco mareado. No te vayas a desmayar aquí, Emilio. No mames, qué pinche pena, güey. Es que no pasé de desayunar. ¡Ay, no mames, Emilio! ¡Qué pinche oso! ¡Profe! Emilio ya se desmayó. A ver, háganse a un lado. Háganse a un lado. Ábranle espacio, por favor. ¡Profe, si quiere yo le doy los primeros auxilios! Yo soy buenísima dando los primeros auxilios. No, nada más necesito un poco de aire. Y desayunar, profe. Pinche muerto de hambre. A ver, háganse para atrás. Le voy a dar respiración de boca a boca. Voy al baño a vomitar. ¡Ay, no se vale! Yo quería hacer eso. ¡No mames, yo no traía chicle! ¡Ah, no! Ese es mío. ¡Viva México! ¡Oh, oh, oh! Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Viva México! ¡Oh, oh, oh! Venga, decirle a que no me estupo a más ¡Qué chingia tu madre! No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero ¡Uh! Vayan pasando, por favor. Tú, ábreme esas ventanas, por favor. ¿No se están quemando aquí? Esto parece un horno, oigan. Ciérrame la puerta, por favor, porque ya no quiero que entre nadie más aquí, ¿ok? Del 1 al 10, escóchenme bien. Del 1 al 10 se van a formar aquí todos con su libreta y su pluma roja, por favor. Váyanmelas pasando. Váyanse formando, rápido. Tú no eres el número 1. ¿Dónde está el número 1? ¿Y tu compañero dónde está? Por eso, ¿dónde está? Allá afuera. Ni modo. Ahí le dicen a su compañero número 1 que aquí ya está reprobado. Ni modo. Mi materia ya le reprobó. Ya no pasa, ¿eh? Ni modo. Lo siento. Número 2. Rápido, rápido. Así nos vamos yendo. Así nos vamos yendo. Mientras más rápido acabemos, mejor. Más rápido se van a poder ir a sus casas. Ni modo. Vámonos. Rápido. El número 2. ¿Y tus apuntes? ¿Dónde están tus apuntes? Aquí no están tus apuntes. ¿Dónde están? Ah, pues ve y cópialos. Yo no sé. Ve y cópialos. Tienes una hora. Una hora para copiar todo lo del semestre. Yo no sé. Ni modo. ¿Para qué no te aplicas? ¿Para qué no te aplicas? ¿Ok? El número 3. Rápido. Ahí está. Bien. Vámonos. Rápido. Así. Así de rápido nos vamos y ir. ¿Eh? Rápido. ¿Y tus firmas? ¿Dónde están tus firmas? Ah, pues yo no sé. Ni modo. Ahí las consigues. Yo no sé con quién. Yo ya no voy a firmar, ¿eh? Vas. El número 4. Rápido. Para que nos vayamos yendo. Así. Rápido. Rápido. Ramiro, esa posición no me la sabía. Emilio, cállate. No me tienes que contar tus intimidades. Solamente ve el video y ya. Pero ese video no me gustó, Ramiro. Ya casi me da tortícolis. Mejor pon otro. Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué están viendo, cochinos? Nada, nada. Videos de cocina. Ajá. ¿Y qué estaban cocinando? ¿Un pavo? Sí. Sí, estaban cocinando un pavo para Navidad. Ay, claro que no es cierto, Ramiro. Ahorita van a ver con el maestro que están viendo videos felices. Ni siquiera ha llegado el profesor, Regina. Pues ahorita que llegue le voy a decir. Ay, ya no le hagas caso, Emilio. Vamos a seguir viendo mejor. Ay, no. ¿Qué? Acabo de ver algo horroroso. A ver. A ver. Ay, guacal, ¿es el profesor? No voy a volver a dormir nunca por las pesadillas que me va a provocar eso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Profe, dígame que usted no es el del video. ¿Qué video? Ah, ya, ya. Ah, ya les dije que no soy yo. Me parezco, pero no soy yo. Además, yo no estoy tan corto de arma. Ya vamos a empezar la clase. Ay, yo siento que este te quedaría muy padre, Mariana. ¿Estás vendiendo calzones aquí en el salón, Regina? Es lencería para dama, baboso. Y sí, ¿algún problema? Mira, Emilio, mira, soy Vicky. ¡Hola, amigos! Ese es un brasier, Ramiro. ¡Qué guapiestas! Bueno, ¿y por qué estás vendiendo calzones en el salón? Ay, pues por diversión. Fíjate que a veces me gusta vender cosas así como para divertirme. Pues por dinero, baboso, ¿por qué más? Bueno, sí, pero ¿calzones? Tú vendes las tareas ya hechas y nadie te dice nada. Pues sí, pero las tareas son algo importante. ¿Y la ropa interior no? Bueno, sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué hacen esos calzones en mi escritorio? ¡Ah, son de Regina! ¡No, Regina, hija! A ver, aquí no te andes quitando los calzones. Y menos los pongas ahí. Ay, profesor, los estoy vendiendo. Obvio no son míos. ¡Ah! ¡Ah! Menos mal. ¿Qué? ¿No le voy a decir nada? ¡Ah, sí! ¿No traerás para hombre? Es que los que traigo ya se les acabó el elástico. ¡Ay, sí, profe! ¡Claro que sí! Mira, aquí tengo unos. ¡No, no, no! ¿Pero de qué está vendiendo calzones aquí en el salón? ¡Ay, Emilio! Tú vendes las tareas ya hechas y yo francamente prefiero que te las compren a que se anden quemando el cerebro más de lo que ya está. ¡Pero! ¿Me enseñas los de hombre? ¡Eh, tú! ¿Acaso estás respirando? ¡Pero lo siento, lo siento! ¡Sí es mi culpa! ¡Lo siento porque respiré! ¡No puede ser yo! ¡Yo soy el tonto por haber respirado! ¡No, yo no vuelvo a respirar! ¿Qué estoy haciendo porque...? ¡No, no lo siento, profe! ¡No, lo siento, ya está reprobado! ¡No, no me repruebes! ¡Sí, arrancamos! ¡Ey, tú! ¿Estás hablando con tu compañero? ¡No, no, no, profe! ¡No, no estoy hablando! ¡No, no estoy hablando! ¡Es que me pidió la hora! ¿Verdad que me pidiste la hora? ¡Ya ven, me pidió la hora! ¡No, pero no estoy hablando por esta! ¡Que no estoy hablando, eh! ¡No! ¡Cállate, güey! ¡Al rato hablamos! ¡No, güey! ¡Es que no te escucho! ¡Cállese, profe! ¡No escucho a mi compañero! ¡Cállese! ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Pero qué pasó? ¿Le echo salsa así o no, maricón? ¡No, no! ¡Pues no echas de maricón, güey! ¿Le echo salsa así o no? ¡Ah, pues eso dime! ¡Cállese, profe! ¡No, hombre! ¡Que no escucho si me dice que le eche salsa o no sus papas! ¡Profe! ¿Me da permiso de ir al baño? ¿No? Entonces me cago aquí. Yo no sé. Me vale. ¿Qué? ¿Que ya nos vamos? ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡Mira, güey! ¡Se metió un perro! ¡Tu hermano, güey! ¡La cartulina! ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ahora qué tienes? ¡La cartulina, Emilio! ¡Que nos pidió el profe! ¡Se me olvidó comprarla! ¡Sí es cierto! ¡La cartulina! ¿Vamos a la papelería de la escuela? ¡Vamos! ¡Señora! ¡Señora! ¡No cierres! ¡Rápido! ¡Apúrate, Emilio! ¡Ya va a cerrar! ¡Espera! ¡Dos cartulinas y dos plumones, por favor! Ya iba a cerrar, muchachos. Pero bueno, aquí están. ¿Cuánto va a ser? Serían nada más las dos cartulinas y los dos plumones. ¡45 pesos, muchachos! ¡45! ¡45 pesos! Oiga, pues que las cartulinas están bañadas en oro o qué. Todo sube, muchachos. Todo sube. Oiga, pero si allá afuera las dan a 5 pesos. Pues vayan allá afuera y las compran. No, sí, está bien, démelas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos comprando dos cartulinas de 45 pesos para su mugrosa clase de dos horas. ¿45 pesos, Ramiro? Sí. Ahora veo por qué la señora trae una camioneta del año. ¡Oígame, eso es de una vieja carrera y una camioneta del año, dijiste, Ramiro! Sí, es esa. ¡Oye, Ramiro! Se me hace una falta de respeto que le digas vieja carrera a esta linda jovencita. Hola, profe. ¿Puedo pasar? Pero tú no vas en este salón, hija. Ah, es que lo que pasa es que soy nueva, profe. Ah, ya déjela pasar, profe. Ah, bueno, pasa, pasa. Siéntate, hija. Ah, siéntate aquí, mira. Ah, 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 ah. ¡Oye, Ramiro! Yo estaba sentado ahí. Bueno, ya déjenme de ver así, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo te llamas o qué? Yo soy Ramiro. Y yo soy Emilio. Mucho gusto, nena. Ramiro, hijo, deja de fastidiar a la niña nueva, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Cómo te llamas o qué, hija? Bueno, yo me llamo Regina. ¿Y tienes novio? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? Sí, tienes. Ramiro, que dejes de molestar a tu compañera, chihuahuas. ¿Pero qué? ¿Tienes novio o qué? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? No. Sí, sí, sí. Y no estoy interesada en tener, Ramiro. A ver, chavos, les voy a dictar otros tres problemas. Y conforme los vayan terminando y me los vayan entregando, van saliendo. Profe, ya vámonos. Faltan diez minutos para salir. Ya todos están saliendo. Bueno, Ramiro, pues si tienes mucha prisa por salir, órale, ya vete. Gracias, profe. Pero te voy a poner pasta aunque hayas venido. Bueno. Prisa, prisa. Así que, digamos, no tengo, ¿eh? Ya dicte los problemas, profe. A ver, chavos, anoten. No, sí, tienen razón, chavos. Ya no nos da tiempo. Faltan cinco minutos para la salida. Bueno, váyanse sentando y ahorita vamos saliendo. Ya, profe. Ya solo faltan tres minutos. Y aunque faltan un minuto, hijo. Nosotros salimos a las dos, no a las unas cincuenta y siete. A ver, ya todos guarden silencio. Un minuto para salir. A mí se me hace que otra vez se peleó con su esposa, Ramiro. Sí, siempre que se pelea con su esposa viene insoportable y se desquita con nosotros. Ya vayan agarrando sus cosas, chavos. No, usted tómese su tiempo, ¿eh? Las dos. Vayan saliendo, chavos. Todos, rápido, en orden. Por fin, ya era hora. Profe, si me regañan por llegar tarde a mi casa, le voy a echar la culpa a usted. Pobre. Lo entiendo. ¿Quién quisiera llegar a su casa con un ogro como su esposa? Diosito, dame fuerzas para aguantarla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... A ver, nene, ya no llores, ¿ok? Voy a cortarte por aquí. No quiero que te muevas. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Nada. Nada. Es que se movió y lo rasguñó un poquito, nada más. No mames. No me digas que esta es su oreja, güey. Ok. Le pasé a cortar un poquitito la oreja. Cabrón. Le mochaste la pinche oreja a mi hijo. Pero culpa mía no fue. Yo le dije estate quieto porque te puedo lastimar y se movió. No mames. Tú ya cállate, hijo. Me va a matar su mamá, güey. Bueno, mira, ahí tengo un poco de silicón. Se la podemos pegar. A lo mejor y queda, ¿no? No, ¿cómo crees? Sí, ¿verdad? No va a pegar. Pero ahí tengo cola loca. Igual y... No, no, ¿cómo crees? Lo voy a tener que llevar a un hospital aunque su mamá se entere. Mmm, probablemente te mate. Entonces, ¿qué chingados hago para que no se dé cuenta? Le puedo mochar la otra para que queden igual y no se vea tanto la diferencia. Lo siento, hijo, pero no te va a gustar quedarte sin papá. Dale, bro. ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto va a sacar? Ja, 500 pesos. 500 pesos, Emilio. Señora, voy a sacar 3,600 pesos. Hágase a un lado, por favor. No, Ramiro. Discúlpelo, señora. Vuelvas a formar. Ramiro, ven para acá. ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático, sigue molestando a las señoras. Pues deberían de darnos prioridad a nosotros los estudiantes. No mames, Ramiro. Reprobaste esta educación física. Es que ¿por qué se tienen que tardar tanto? Rápido, señor. Desde hace media hora le está pidiendo el NIP. Ramiro. Ya te toca. Ya te toca. Ya era hora. Después de 3 horas en el cajero, señor, todavía se enoja. ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos. Ramiro, nada más apúrate. Sí, no me gusta andar con mucho dinero en la calle. Tranquilízate mucho dinero. Apenas si son 3,600 pesos. No es como que vayamos a sacar un millón. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero de cajero automático porque vinimos a cobrar la beca. Así fueran buenos para hacer las tareas. Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho yo ya cobré lo mío. ¡Matanga! Dijo la changa. ¡Ey, no, profe! ¡Agárrenlo, que randero! Digite su número. ¿Querrá mi número celular? Espérese, señor, que como lo veo no creo que la vida le alcance para gastarse su pensión. ¿Qué pedo? ¿Por qué tan tristes? Hasta parece que alguien se murió. ¡Ramiro, el abuelito de Oscar murió! Pues yo, ¿cómo iba a saber que se murió su abuelito? Lo siento mucho, Oscar. ¿Y de qué murió tu abuelito? Bueno, es que fuimos de vacaciones a Acapulco y se lo comió un tiburón. Pues que en pez descanse, Oscar. Ramiro, no se dice que en pez descanse. Se dice que en paz descanse. Pues sí, pero en este caso su abuelito se lo comió un tiburón. Mejor no digas nada. Bueno, pero tienes a tu novia que te puede consolar en estos momentos, Oscar. Ramiro, su novia lo dejó ayer. Bueno, lo importante es que hay salud. ¡No! A Oscar le detectaron una enfermedad mortal. Y ya solo le queda poco tiempo de vida. No, pues lo siento mucho, Oscar. Pero creo que Diosito se olvidó de ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ahora por qué esas caras tan largas? Hasta parece que alguien se murió. Los dejaron las novias. ¡Otro! A Oscar se le murió su abuelito. Y su novia lo dejó ayer. ¡Híjole, Oscar! Pues lo importante es que hay salud. ¡No, profe! A Oscar le detectaron una enfermedad mortal. Y le queda muy poco tiempo de vida. Bueno, ve el helado positivo, Oscar. Ya no te vas a ir a extra. Bueno, no creo que llegues. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a que se desocupe la orientadora, Emilio. Me vine a dar de baja. Ah, bueno, te espero en el salón. ¿Qué? ¿Te vas a dar de baja? Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué? Pues es que por más que le echo ganas a la escuela, repruebo todos los semestres. Pues sí, pero es que también tienes que entrar a las clases. Pues sí, Emilio, yo sí entro. Pero entre que ir al baño, ir a comprar a la cooperativa e irme a hacer menso a los pasillos, se me van las clases. Bueno, sí, es que tienes razón. Así no se puede. Y aparte la profesora de química ya me agarró de bajada. Bueno, sí, pero también puede ser porque le gritaste vieja bruja, le aventaste el libro en su cara y le azotaste la puerta del salón. No me quiso revisar mis tres actividades. Es que eran 25, Ramiro. Bueno, pero aún así, me voy a dar de baja y ya lo tengo bien decidido. ¿Qué pasó, chavos? ¿Quién se va a dar de baja? Ramiro se va a dar de baja, profe. ¿Pero por qué te vas a dar de baja, hijo? Pues es que no puedo seguir estudiando así. ¿Así cómo? Pues así, sin ganas de estudiar. Pues si te vas tú, también me voy a ir yo, hijo. ¿En serio, profe? Bueno, no. Nada más te lo dije para ver si cambiabas de opinión. Pero sigue estudiando, Ramiro. ¿A poco no quieres terminar como yo? Si sigo estudiando, ¿voy a terminar como usted, profe? Sí, hijo. Me voy a dar de baja. Espérame, Ramiro, yo también. Oiga, profe. ¿Y usted por qué no hace los ejercicios? Ay, Emilio. Estás viendo y no ves. Eh, Ramiro. ¿Me estás diciendo gordo, hijo? No, no, qué va. Bueno, pues no los hago por... ¿Porque tan solo con decir la palabra ya se cansó? No, no, no los hago porque estoy lastimado de una rodilla. ¿Y por qué no hace lagartijas? Bueno, bueno, es que hace poco me fracturé el codo. ¿Pero puede ser abdominales? Sí podría, sí podría, pero hace poco me operaron del apéndice. No, pues con razón su esposa lo engaña con el conserje. Le ha de doler hasta la... Ay, Ramiro, cállate, cállate, hijo, por favor. La boca, le ha de doler hasta la boca para decirle cosas bonitas. Bueno, bueno, es que hace poco me sacaron tres muelas y me duele todavía un poco la boca. No, pues mejor usted en el lugar de ponerle a Juan Carlos, le hubieran puesto dolores. ¡Le duele todo! Pues mi mamá a eso le llama huevonada. Ramiro, ¿pero estás seguro que la viste con el conserje, hijo? Ay, profe. Con razón estaba bien amable conmigo. ¿Ramiro? ¿Qué haces aquí? Shh, Manuel Ongas, cállate. Me estoy escondiendo del profe. Es que no quiero entrar a su clase. Pero si el profe todavía ni llega. Ay, pues por eso, Manuel Ongas. Si el profe me ve en el salón, ya no me voy a poder saltar la clase. No, no, sí es cierto. ¿Me lo puedo saltar contigo? Es que no hice mi tarea de matemáticas. Ay, pues ya qué. Pero cállate, si no nos van a descubrir. ¿Qué pasó, chavos? ¿De qué nos escondemos? Shh, nos escondemos del profe. Profe, ¿qué hace aquí? Me estoy escondiendo de Emilio. Es que quiere que le explique el trinomio cuadrado perfecto. Y yo ni siquiera sé qué es eso. ¿Me puedo esconder aquí con ustedes? Ay, pues ya qué. Pero cállese, si no nos van a cachar. ¿Y a todo esto? ¿Para qué se estaban escondiendo de mí? ¿Dije esconder? Perdón, profe. Quise decir que lo estábamos esperando. Está bien. ¿Ramiro? ¿Manuel Ungas? ¿Rufe? ¿Qué hacen aquí? Ya empezó la clase. Estábamos de... de... de desayunando. ¿Abajo de la mesa? Es que se me cayó mi sándwich. Si quieren, les ayudo a buscarlo. No, no. No, no hace falta. Ya tres somos muchos. Está bien. A ver, Regina, pásame ese papelito. ¿Este? No tiene nada. No, no, no. El otro, el que escondiste. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Ay, o sea que estoy ciego y no te vi copiando. Pásame el papelito, por favor, Regina. Que no tengo nada. No tengo nada. Y aparte ni siquiera estaba copiando. Mira, Regina, o me pasas el papelito o te quito el examen. Ay, no tiene por qué quitarme el examen. Si yo no estaba haciendo nada malo. No estaba haciendo nada malo. Pues yo no quiero ser chismoso. Pero lo escondió atrás de su banca, profe. Ay, tú cállate, tarado. Ya, dame el examen y salte, Regina. No le voy a dar nada. ¿Por qué me voy a salir? ¿Por qué me voy a salir? Porque estás copiando y no voy a permitir que se estén copiando. Ay, que no estaba copiando. Tenga su mogroso examen. Y nos vemos en el extra, Regina. Ay, no, ¿qué fue a decir eso de estar copiando en el examen? Emilio, pásame la tres. Entonces, ¿dónde me dijiste que es la dichosa fiesta esa? Papá, por veinte ababes. Ya te dije que es en la casa de Emilio. Y va a haber comida, ¿no? Sí, de hecho nos vamos a cooperar para comprar unas pizzas, unos tacos, yo qué sé. Ah, ¿y va a haber música? Ah, pues claro, papá. De hecho, contratamos a un DJ. Y supongo que van a ir chicas. Eh, sí, de hecho sí. Contéstame con la verdad. Ajá. ¿Acaso va a haber alcohol? Eh, sí, sí, la verdad sí. De hecho, compramos ocho barriles de cerveza. Y me podrías invitar, ¿no? Ja, 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 claro que no, papá. Es para puro chavo. Bueno, a mí me hubiera gustado darte permiso. Pero ni modo, cuando no se puede, no se puede. No, 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 sí, papá. Si quieres ya vámonos, ¿eh? Estoy orgulloso de ti, campeón. Vámonos. Ya, Regina. Primero es así, aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así, aplaudo. No, Regina, es para el otro lado. Pon atención, bebé. En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks. Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor. Que diga. Sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así, aplaudes y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo y después... ¿Pues regreso? Ándale, así. Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver. Qué bien baila ese Ramiro, ¿eh? Hasta para el baile es buenísimo. Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene tiktok? Sí, Emilio. Y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Síganme. Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio. Tienes razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. Ramiro. Tengo una idea, hijo. Profe, profe. Se metió un perro. Oye, Ramiro. Profe, Ramiro me dijo perro. Tú no, Menso, ese perro. A ver, ya, Emilio. Cálmate. Y tú también, Ramiro. Voy a sacar el perro y se callan. Tengo cuidado, profe. No vaya a ser bravo. Ay, ¿cómo crees, Ramiro? Antes de ser profesor, era entrenador de perros. Mira, mira. Pues por lo que veo, no le funcionaba. Pues no tanto. Pero bueno, pásame esa escoba mejor, Ramiro. No, profe. No le vaya a pegar. Tranquilízate, hija. Nada más es para espantarlo. Ok, pero no le vaya a pegar. A ver, perrito. A ver. No. Me asombra que a estas alturas el profesor todavía tenga todas sus partes del cuerpo. A ver, Emilio. Ya cállate. Y mejor ve por el consérgico. A ver, chavos. Áganse para atrás. Y usted también, profesor. ¿Por qué estas maniobras son muy peligrosas? Nada más tengan mucho cuidado, don Fermín. Porque ese perro es bien bravo. Ay, ¿cómo creen, profe? Estos perritos son muy amigables. A ver, perrito. Salte para... ¡Ala! Méndigo perro parece hermano del demonio de Tasmania. Yo le dije, don Fermín. Y bueno, ¿no saben de quién es el perro? Profe, ¿puedo pasar? Ay, estás aquí, Solovino. ¿Es tu perro, hijo? Sí, nada más que me siguió de mi casa hasta la escuela y no se quiso regresar. Ah, bueno, nada más te voy avisando que ya nos debes un conserje. Pero sí es bien amigable, no hace nada. Emilio, Emilio, ¿me escribes en mi playera? Claro, güey. A ver, ven. Eres mi mejor amigo de toda la vida por siempre. TQM. Voy a tener esta playera para siempre, güey. ¿Tú me quieres escribir en la mía? Claro, ven. A ver, tú eres una persona muy especial en mi vida. T-D-Q-P. ¿Y qué significa T-D-Q-P? Que todavía me debes 15 pesos. No te pases de lanza. Ya te dije que algún día te los voy a pagar. Lo bueno es que ya tenemos nuestras playeras firmadas. Oigan, chavos, nada más les quería decir que no pasaron. ¿Qué? Sí, van a tener que repetir año. No mames, profe, ya rayé mi playera. A ver, ya, ya, ya. Voy yo, voy yo. Charlie, Charlie, ¿hoy viene el profe Emilio? No mames. No mames. ¡Dijo que no, güey! ¿Qué hacen, güey? Estamos jugando un juego. Se llama Charlie, Charlie. ¡Ay, ese pinche juego ni es real, güey! No sirve. No, güey, sí sirve. Mira, hazle una pregunta. A ver, va, a ver, va. Charlie, Charlie, ¿cuántos años tengo? No, pendejo. ¿De sí o no? Ah, sí, sí. Charlie, Charlie... ¿Qué hacen jugando con ese juego? ¿Qué no ven que ese juego es del Satanás? ¡Ay, cómo cree, profe! Bueno, ¿y qué? ¿Sí sirve? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, claro, dese. Ahí voy. Charlie, Charlie, ¿mi esposa me es infiel? Y, profe, dijo que sí. ¡Ah, no creo, no creo! Pero, a ver, bueno, va, ahí voy. Charlie, Charlie, ¿el plomero sigue en mi casa? No mames, profe, volvió a decir que sí. ¡Mi desgraciada vieja! Mira, checa, güey, checa. ¡Profe! ¿Qué pasó con el Ramiro? Solo le quería decir que me aburre su pinche clase. Salte, por favor, de mi clase. Oye, güey, chécate lo que le voy a decir. No quiero, porque me estaría negando el derecho a la educación. Salte, te estoy diciendo que te salgas, pues si no te gusta estar en mi clase, pues salte. Bueno, va, me salgo, pero si saca también a José. José, ¿tú te quieres salir con Ramiro? No, no, no mames, pendejo, ¿qué pedo? No, no, profe, ¿cómo cree? Salte tú, Ramiro, por favor. Pues, ¿cómo ve que no quiero? ¿Algún pedo? Bueno, entonces te voy a reportar con la directora de que estás interrumpiendo mi clase. Pues vaya, como quiera, no me pueden sacar. Che, profe, puto. ¿Cómo me dijiste? Le dije, pu-to. ¡Hijo de la chingada! No, 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 tampoco me puede pegar porque sí ubica. Yo soy alumno y usted un profe. Le meto una pinche demanda, viejo. ¡Hijo de su pu-che madre! Ojalá todavía se les pueda dar con una regla. Son morros malvibrosos. Oye, güey, ¿puedes quitar tu mochila de mi lugar? Es que me voy a sentar. Espérame tantito, ¿no, güey? Y en lo mientras siéntate en otra banca. Y te dijo que le vale madre. Ah, pues si no la quitas tú, la voy a quitar yo. Y te dijo que le va a aventar a la basura, le va a echar caca y le va a prender fuego. ¿Tú qué haces eso, güey? Y te acuso con la directora. Y que te va a acusar con tu mamá la directora. Ah, pues tú me acusas con mi mamá, digo, con la directora. Y yo le voy a decir que no quitabas tu pinche mochila para que yo me sentara. Y te dijo que tu mamá es la directora porque traen el mismo peinado y parecen tontos. Ya estuvo, güey, ahora sí ya valiste mal. A ver, a ver, ¿qué te pasa, Emilio? Y el profe te dijo que estás bien pendejo, Emilio. Chavos, ahora sí los voy a felicitar como nunca los han felicitado. A huevo, güey, hasta que este pendejo nos va a felicitar en algo. ¡Son pinche gru... ¿A poco esa grosería existe, güey? Bueno, por lo menos ya nos felicitó en algo. Nos dijo retrasados, güey. No, no, te dijo a ti. Pues es que también no mames quién saca menos cinco en un examen. Bueno, pero la vez pasada saqué menos ocho. Voy mejorando, ¿no? Bueno, eso sí, ya estás mejorando. El examen es pan comido, chavos. Viene todo lo que hemos visto. A ver, mocosos. Les voy a aplicar el examen más difícil de todo el mundo. Va a ser impasable. Y ni se crean que van a venir los temas que hemos visto. Todos van a reprobar ese examen. A menos que estudien todos los días de la semana las 24 horas del día. Es que no vamos a hacer nada. Bueno, es opcional. Si quieren venir, pues vengan. Y si no, pues no. Entonces, al que venga el día del convivio, le voy a bajar tres puntos. Porque yo también me quiero quedar en mi casa echar hueva. Chavos, su proyecto para este semestre van a ser las exposiciones. Miren, chavos, ya es el último semestre. Y ustedes me tienen hasta la chingada. Por eso les voy a dejar las exposiciones para que ahora ustedes den la clase. Ramiro, ¿me puedes ayudar a poner el cañón? Es que yo eso no le sé. A mí, la neta, no me pagan lo suficiente como para hacerla también de técnico. Por eso le pido favor a ustedes. A ver, mis niños. Él va a ser el maestro suplente en lo que su profe Ramiro se recupera del accidente que tuvo. Hola, niños. Espero que todos estén muy bien. Ok, pues los dejo con él para que se vayan familiarizando. A ver, hijos de la chingada. A mí no me van a faltar al respeto. Y el primero que lo haga, me lo voy a llevar a la dirección. Y voy a hacer que lo suspendan. O lo expulsen definitivamente. Definitivamente, conmigo se van a portar a la línea. Porque yo no soy su profesor Ramiro. ¿Ok? Disculpe, Puffe. ¿Usted sabe por qué el maestro de Amido está en el hospital? ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos. Rápido, guarden todas sus cosas en su mochila. Y vámonos a la hora de medios. Porque ya va a empezar a jugar México. Rápido. ¡A huevo, mi hora libre! ¡Vámonos! Ay, güey, pues ojalá Chicharito ahora sí meta muchos goles. Estás bien babosa, Valeria. El Chicharito ni siquiera va a jugar en el Mundial. Pues ojalá Memochoa sí meta muchos goles. Él hasta puede utilizar las manos. No, tú estás más babosa. Ningún jugador puede meter las manos. Ni siquiera es portero para meter gol. Ay, ya, pues ojalá gane México y ya. Deja de molestar. ¡Vamos! ¡Vamos, América! Valeria, cállate. Ese es la porra del América. Ay, pues perdón. Yo no sabía. No puede ser, chavos. Va a ser penal. ¡Ay, qué bueno! Ojalá no cubre Chucky Lozano. Ay, no mames. El Chucky Lozano es jugador mexicano. El penal es para Polonia. ¡Ya, Ramiro! Déjame de estar molestando. ¿Tú puedes, Memo? Pues ya ni modo, chavos. No ganamos, pero pues tampoco perdimos. Espérense. ¿Por qué se van? ¿No vamos a ver los penales? Regina, no va a haber penales. ¡Duh! Pero ese empate, ¿no? Emilio, ¿qué haces ahí? ¡Duh! Pues que no viste que quedaron empates. Estoy esperando a que empiecen los penales. Nada más que ya se tardaron mucho. No cabe duda de que tú y Regina serán una muy bonita pareja. ¡Ey, güey! ¿A dónde vas? ¿Qué no te vas a quedar a ver los penales? ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo, David, qué tienes? Nada, amigo. Está sudando mucho. Es que ya me anda mucho del baño. ¿Y por qué no le dices al profe que te dé permiso y ya? Es que el profe no me quiere dar permiso porque ya fui tres veces. ¡Ay, qué pedo! ¿Qué tiene el David? Le anda del baño y el profe no lo deja ir. ¿Y por qué no te haces en una botella, David? Emilio una vez hizo del baño en una botella. Es que a mí me anda del dos. Cuando Emilio se hizo del baño en una botella, se hizo del dos. ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! Espérate, David. ¡No te vayas a hacer! ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? David se va a hacer del baño y nos va a apestar todo el salón. ¡De eso dice para que se vaya a dar la vuelta por toda la escuela! No, profe. Es en serio. Me consta. Ya no puedo. Estoy perdiendo la batalla. Profe, o le da permiso o va a tener que limpiar a David. ¿Limpiarlo? ¡No saco qué! Ya lárgate al baño, David, antes de que pase una tragedia. Ya no hace falta, profe. Ya me hice. ¡No, David! Perdiste la batalla tan joven. Bueno, David, entonces yo te nombro a ti como el Cacas. ¡Yo no soy el Cacas! Pues desde ahora sí, David. Pero no importa, amigos. Este ramen extra picante lo vale. David, ¿ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe? Sí, amigo. Y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben. Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. No. Ramiro, ¿dónde estás? ¿En mi casa? ¿Por qué? ¿Que no vas a venir a la escuela? No. ¿Que no estás viendo el tormentón que está cayendo, Emilio? No me digas que tú sí fuiste. Sí, ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Emilio, es una tormenta eléctrica. Me asombra que hasta este momento no te haya caído ningún rayo. ¿Cuánto tormenta eléctrica, Ramiro? No seas exagerado. Solo es una brisnita. Además, ¿qué no te acuerdas que hoy tenemos que entregar el proyecto del profe? Pues yo no me iba a arriesgar a que me cayera un rayo nada más por dos puntos. De hecho, ya no eran dos puntos, Ramiro. ¿No te acuerdas que lo bajó un punto porque lo hicimos enojar? Pues con mucha más razón, Emilio. Yo no voy a arriesgar mi vida nada más por un punto. Además que no has visto en el grupo que mandó un mensaje de que no va a ir. ¿Qué? Pues ahorita ese profesucho o viene o viene y si no que me parte un rayo. Bueno, no, no literalmente. Pues allá tú, Emilio. Yo diría que te regresaras a tu casa. ¿Nadie va a ir? ¿Tú crees que es así de fácil, Ramiro? Pero no. Adiós. Bueno, ¿profe? ¿Cómo que no va a venir? No, hijo. De hecho, ya les avisé por el grupo. No me digas que tú sí fuiste. Sí. Pero solo para que me calificara el proyecto. Pues yo diría que te regresaras a tu casa, hijo. Ahorita está cayendo una tormenta eléctrica. ¿Emilio? Bueno. ¿Emilio? Creo que se cortó la llamada. Estoy bien. Ya sé, Emilio. ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí diario llega bien tarde. Voy yo. Alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz. Voy yo. Alguien de aquí se va a ir a Extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen. Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores. Voy yo. Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra y lo terminó amenazando a su marido. Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su ex novia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro. Y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno. Porque puedo soportar a un amigo burro, pero un amigo chapulí nunca. A ver, ya voy yo. Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Yo juego, chavos. Alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. No, no, Emilio. No, no, no. Oigan, chavos. Así no es el juego. ¡Sepárense! Ramiro, no manches. ¿Qué? Güey, de perdido chingate unos conflis o algo. Deberías de pasar a desayunar en tu casa. ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. Pues sí, pero es que no. ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? Ey. ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué o qué? ¿Qué no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño. Pues sí, pero es que ustedes también. Aparte, prefiero venir bien fresco que venir caminando ahí como zombie. Y de The Walking Dead. Bueno, eso sí. Pero para todo hay tiempo. Y ve, pareces momia de Guanajuato. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya desayunando o qué? Ey. Ya. ¿Tú también, mi Manuel Longas? ¿Qué, qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? Nah, ¿para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. Se pasan de lanza. Mi Manuel Longas, ¿sí me regalas un chetito? Oye, Emilio, ¿me prestas el libro de inglés? Nada más va a ser rápido. Te juro que no me tardo nada. Sí, güey, claro. ¿Para qué? Para copiarte la tarea. Está bien. Pero sosténme esto, porfa. Claro, claro, claro. Emilio, ¿para qué traes unos cornflakes en tu mochila? Pues por si se arma el desayuno en el salón. Ok, está bien, pero ¿no sientes que te hace falta la leche? Sí, ten. Ok. Ten, también agárrame los platos, porfa. Sí, sí, sí. Oye, Emilio, ya que estamos aquí, ¿me puedo servir un cornflakes? Sí, sírvete. Ten una cuchara. Oye, también agárrame esto, ¿no? Porfa. ¿Una crema? Oye, Emilio, ¿y para qué quieres una crema? Para cuando traiga los codos resecos. Nunca se sabe cuando uno va a correr. Sí, claro, está bien. Ten, también agárrame esta cobija, por favor. ¿Una cobija para qué, Emilio? Pues para los fríos. Ten. ¿Un espagueti? Bueno, ¿y dónde vas a cocinar un espagueti? Ay, pues para eso traje mi rapid pasta cooker. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? No me digas que ese es el rapid pasta cooker, Emilio. Sí, profe, sí es, sí es. ¿Qué? ¿Por qué o qué? Porque es increíble, solo pones tu pasta en el colador, lo metes en este tupper con agua y después lo metes en el microondas durante 15 minutos y listo, ya tienes tu espagueti. Y para tener el rapid pasta cooker en sus manos es rapidísimo, solo se tienen que ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Ya, 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 ayuda. Ok, esto, esto sabe rico, pero esto, esto sabe delicioso, exquisito, magnífico. A ver, no, ya sé, Emilio, te tengo una mejor. ¿El ponche se toma o se come? Ay, güey, eso hasta un niño de 5 años te lo dice. ¿El ponche se toma o... o se come? ¿Se toma, no? ¿Qué pedo, qué hacen? ¿Qué? ¿Por qué tan callados o qué? A ver, Manuel Angas, ¿el ponche se toma o se come? Ay, güey, ¿el ponche se toma o se come? ¿O se... o se come? ¿Ustedes pensando? A ver, Regina, ¿el ponche se toma o se come? Ay, qué pregunta tan estúpida. ¿El ponche se toma o se come? ¿Qué pasó, chavos? Ya listos para... ¿Qué hora? ¿Por qué tan callados o qué? Ah, miren, una persona tan sabia como lo es el profe, tiene que saber. Ah, sí, muchos años de estudio. ¿Qué? ¿Qué no voy a saber? ¿Qué? ¿Por qué? A ver, bueno, entonces, ¿el ponche se toma o se come? Ay, ay, preguntas de preescolar, de kinder. El ponche se toma o se come. ¡Ramiro, Ramiro! Ya te quemaron en la página de quemados de la prepa. ¡Hijos de su...! ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres. Pues qué tonto, es porque ando con Valeria. Y después pusieron, y anda con Valeria solo para que no se den cuenta. Pues qué estúpidos, porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria. Ah, es que después pusieron, y ves a Valeria imaginándose que está besando a su amigo, ¿Emilio? Eso no lo había leído. ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio, sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro. No sé por qué publicaron eso. Pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos. Mira, tú cállate, David, porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos, y hasta tienen fotos. Pero eso no es ningún secreto, amigos. Si quieren, les enseño. No, David, qué asco. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones, y ya se ha de haber enterado Valeria. ¡Neta nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo! ¡Terminamos, Ramiro! No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa. No se preocupen, chavos. Cuentan con todo mi apoyo. ¿O sea que usted también está en la página? ¡Claro, chavos! ¡Yo la hice! Oye, Ramiro, ¿pero qué tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme. ¡Valeria, espérate! ¿O sea que ayer que no vine a armar un equipo? Sí, pero tú no te preocupes, Ramiro. Yo te metí en el mío. Gracias, güey. A ver, Ramiro y compañía, vengan para acá. ¡Ay, ahora qué hicimos! ¿Qué pasó, orientadora? En la junta de papá se les indicó claramente. ¡No íbamos a dejar pasar a ningún alumno con el pantalón entubado! Pero si no está tan entubado, orientadora. ¡No me importa, Ramiro! ¡Es pantalón de vestir no mayor! ¡Agarren sus tijeras y se descosen esos pantalones ya! ¡Es que no traemos tijeras, orientadora! ¿Usted cree? ¡Ah, sí! Sí, nosotros nunca traemos tijeras, orientadora. Son muy peligrosas. ¡Ay, ahora resulta que ninguno de los dos trae tijeras! ¡Véngase conmigo! ¡No, no, Emilio! ¿Qué tal si nos mocha las patas? ¡Ay, no exagere, Ramiro! ¡No creo que sea capaz de tanto! ¡Pásense! ¡Ay, mamacita chula! Ya sacó las de pollero. Creo que sí es capaz, Ramiro. ¡Levanta el pie, Ramiro! ¡No, orientadora, por favor! ¡No me costó mucho entubarlo! ¡No me importa! ¡Y a ver si vuelven a traer el pantalón entubado! ¡Es pregunta o afirmación! ¡Levanta el pie con un caramba! Pero me lo dice como amigo, como jefe. ¡Como tu superior! Bueno, así por las buenas, sí. ¡Ay, no, orientadora, por favor! ¡No le hagas eso, Ramiro! ¡No le prometo que yo voy a hacer que ella se porte bien, pero por favor! ¿Qué, desentubarnos el pantalón? Bueno, menos mal. Pero yo no dudo de que sería capaz de hacerlo. ¡No puede ser! ¡Son millones! Pero vamos a tener que acabar con ellos a como dé lugar. ¡Rápido, hijo! ¡Agárrese rifles y cúbreme, campeón! ¡Te cubro, padre! ¡Vamos por esos manditos! ¡Hijo, pásame esa bandera! ¡Me voy a tirar con ella! ¡Siempre te voy a amar, padre! Yo también te voy a amar por siempre, campeón. Pero no es momento de lloriqueos. ¡Gerónimo! ¡Hijo, pronto no hay internet! Ya lo sé, papá. Entré en una crisis por eso. Déjame solo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ramiro! 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 ¿Qué quieres, Emilio? Estabas durmiendo. ¿En serio? Yo pensé que me había dado parálisis del sueño y así me había venido a la escuela. No, digo que estabas durmiendo en el salón. Ah, sí, es que me desvelé ayer en la noche. ¿Haciendo el proyecto de química? ¡No! Viendo videos de 50 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Tú sabías que desvelarte te resta tiempo de vida? Pues si sigues así no creo que te quede mucho tiempo de vida que digamos. ¡Ramiro! 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 ¡Ay, qué! ¿Qué quieres? ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Emilio, despiértame a tu compañero, por favor! ¡Sí, profe! ¡Ramiro! ¡Ramiro, no mames, güey! ¡Te hable, profe! ¡Eh! ¡Oh, que la no dejan dormir a uno a gusto, caramba! ¡¿Qué?! ¡Te estás durmiendo en mi clase, hijo! ¡Vete al baño! ¡Te lavas la cara y te vas a despejar un rato al patio! ¡Sí, ahorita vengo! ¡Profe, ¿puedo pasar? ¿Ya te despejaste, hijo? ¡Sí! ¡Pero me dio sueño y me quedé dormido en la cartinera! ¡Bueno, ya siéntate, Ramiro! ¡Pero te vuelves a quedar dormido y...! ¡Ya se quedó dormido otra vez, profe! ¡Permítame un momento, chavos! ¡Yo lo voy a despertar! ¡Ramiro! ¡Ramiro, despiértate! ¡En mi clase no se duerme, hijo! ¡Cállese! Bueno, y esta fue nuestra exposición. ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros? Yo, güey, yo tengo una. A ver, ¿cuál es tu pregunta, compañero? ¿No sienten como que les faltó hablar más sobre la Riviera Maya? Es que nada más nos tocaba investigar eso a nosotros. Pero como que sí les faltó, ¿no, profe? ¿Usted qué opina? A ver, cabrón, ahorita donde tú pases a exponer y te falta un pedacito, así es el más mínimo, vas a ver, güey, porque quedamos en que no nos íbamos a hacer preguntas entre nosotros. Y no, no, perdóneme, profe, pero es que este pendejo no entiende instrucciones. ¡Compañerismo, güey! ¡Compañerismo! ¡Holi! Oigan, ¿no quieren escribir en el chismógrafo? ¡Claro! A ver, eso solo es para llamar la atención. A mí no me gustan esas cosas. ¡Emilio, escucha esto! ¿Quién es el más inteligente de tu salón? ¡Emilio, Emilio, 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 Emilio! ¡Eso ya lo sabía! ¡Dime algo que no sepa! ¡Por mayoría de votos! Y miren, lean la pregunta 7. ¿Quién es el más guapo de tu salón? ¡Ramiro, Ramiro, Ramiro! ¡Emilio, Emilio! ¡Le gustas a alguien! ¡Sí! ¡Le gustó a alguien! ¿Le gustó a alguien? ¡Claro! ¡Con esta percha las traigo muertas! ¡Esta está buena! ¿Quién es el más borracho de tu salón? ¡El profe, el profe, el profe, el profe! ¡Oigan, esas son puras mentiras! ¡Ah, profe! ¡Échese un pedo por lo menos para saber qué anda por aquí! ¡Puras mentiras dice ese chismógrafo! ¡Nada más lo balconean a uno de a gratis! ¿Y esa vez en el convivio que se puso a bailarle la lechuza a la directora? ¡Yo nunca le bailé la lechuza a la maestra directora, Emilio! ¡Ah, no! ¡Si hasta lo tenemos grabado! ¡Por eso digo que yo nunca le bailé la lechuza! ¡El ratón vaquero sí, pero la lechuza no! ¡México! ¡México! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Se te perdió el estadio o qué? ¿Y la playera de la escuela? ¿Emilio, qué no sabes que hoy juega la selección mexicana? ¡Tengo que estar presentable! ¡México! A ver, a ver, ¿y dónde lo vas a ver según tú, sabio? Pues aquí en el salón, con la televisión del salón. Para empezar, no creo que al profesor le guste el fútbol. ¡México! ¡México! ¿Decías algo? ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? ¿Ya listos para ver ganar a mi selección mexicana? ¡México! Profe, ¿pero qué no? ¿Hoy teníamos examen de física? ¡Ay, Emilio! ¡Ya vas a empezar de aguafiestas! Pues es que usted nos dijo que estudiáramos mucho para el examen de hoy. A ver, Emilio, ¿de veras tienes muchas ganas de hacer el examen? Mmm, pues no. ¡Ahí está! Entonces, ¿para qué nos estás molestando? Dejen prendo la televisión, chavos, porque ya va a empezar. ¡Gol! 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 ¡Esa era falta, pinche profe idiota! ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó, Ramiro? Con ese respeto. ¡No, no, no! No, 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 le digo a usted, le digo al árbitro. ¡Ah, sí, sí! ¡Árbitro vendido! ¡No, la! ¡Sí, la! ¡Ya, la! Ahora sí, Emilio, la última semana de clases no se hace nada. ¡Eh! Pues para ti parece que todo el semestre, la última semana de clases, nunca haces nada. Bueno, pero me siento culpable. Y esta semana ya no me voy a sentir culpable de no hacer nada. Bueno, eso sí. Pero ya vámonos, porque ya va a empezar la hora. Hola, amigos, ¿qué hacen? Nada, Miguelito, ¿qué no ves que la última semana de clases ya no se hace nada? Pues para ti parece que todo el semestre fue la última semana de clases. ¡Nunca hiciste nada! Bueno, ya, no me lo tienen que estar recordando. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Saquen su libro en la página 54, por favor. Profe, ¿a poco vamos a trabajar? Si no quieres, Ramiro, salte, ¿eh? En mi clase no estás obligado a estar. No, no, digo porque a mí me encanta trabajar. Pues pareciera que no, hijo, no hiciste nada en todo el semestre. Bueno, ya, ¿no? A ver, me van a resolver las páginas de la 54 a la 58. Profe, ¿entonces no vamos a salir a echar la reta? Pues si quieres, salte, hijo. Ya les dije, en mi clase no están obligados a estar. Y ahora va a ser de la página 54 a la 80. Y en lo mientras usted, ¿qué va a hacer? Ramiro, Ramiro, mejor cállate. Está bien. Oigan, amigos, ¿y si encedamos a Profe en el baño dudante toda su casa y vamos a jugar? No, Miguelito, gracias. ¿En qué te ayudo, Miguelito? Ok, supongamos que vamos a Cancún. Sí. ¿Cuánto dinero tenemos? Exactamente 135 pesos. Un chicle y una pelusa. Creo que no era una pelusa. Y entonces, ¿cómo piensas que vamos a ir a Cancún, genio? Está bien, nos hace falta algo de dinero. ¿Algo? Bueno, nos hace falta todo el dinero. Pero cuando se tienen ganas de ponerse una peda en Cancún, nada es imposible. Sí, como conseguir dinero y un permiso dos días antes. Bueno, ¿ustedes siempre piensan negativamente? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos planeando un viaje a Cancún. ¿A Cancún? Sí. ¿Y cuánto dinero tienen? Espere. 135 valiosísimos pesos y un chicle. ¿Y mi chicle? Pero bueno, el caso es que no tenemos dinero. ¿Saben cómo podemos conseguir dinero? ¿Cómo? Ah, no, no sé. Por eso les preguntaba a ustedes. Salte, Regina, por favor. Yo ya no te quiero en mi clase. Ya no te soporto. No me voy a salir del salón. No me importa. Usted no me puede sacar. Regina, yo ya no quiero discutir más contigo. Ya estuvo suave. Salte, por favor. ¿Es que no me puede sacar del salón usted? Bueno, yo no. Valeria, háblale a la orientadora, por favor. Güey, si le hablas a la orientadora, te voy a dejar de hablar neta. Pero es que yo... Valeria, por favor, háblale a la orientadora. Si no, tú te vas a ir junto con ella. Yo, maestra, si quieres, yo le hablo a la orientadora. Oye, Ramiro. ¿Qué? Pues Regina es mi novia. Y gracias a Dios que es tu novia y no mía. Pero rápido, Ramiro, apúrate. Ay, yo no sé por qué eres tan insoportable, Regina. Me vale, me vale. También usted no es la maestra más linda del mundo que digamos. Ay, vieras que no me importan tus comentarios, Regina. Vieras que no me importan para nada. Mejor cállate. ¿Y por qué me voy a callar? A mí tampoco me importa lo que usted me diga. Mira, Regina, de hoy en adelante ya no te voy a tomar en cuenta para nada. Si quieres estar en mi clase, está bien. Y si no, también. Pero aún así me tiene que revisar mis trabajos y mis tareas. No, Regina, yo ya me cansé de aguantarte en mi clase. De hoy en adelante, haz lo que quieras. A mí no me importa. Entonces voy a hacer lo que yo quiera. Nada más te voy a pedir de favor que no me estés distrayendo a tus compañeros y no estés hablando en mis clases. Y si no te parece, te sales. Que no puedes jugar. Es que ya le pregunté a mis amigos si dicen que no. Oye, ¿no te puedes subir a mi resbaladilla? Claro que sí, me lo compró mi mamá. No sé cuánto le costó, pero ya es mío. No, es que niñas, no admitimos. Es que nos dan mucho asco. No. Lo siento, niño, pero si quieres usar mi columpio, me vas a tener que comprar unos chetos. Tenemos una contraseña y si no te la sabes, no vas a poder jugar aquí. No, no. No puedes jugar mi pelota. Es que no sé por qué mi mamá no me deja prestársela a otros niños. Adiós. Es que ya estamos completos. Pero siéntate allá y ahorita te metemos. ¿Quieres ser de mi banda? Vente. No tengo por qué que bajarme. Este es mi resbaladillo. Ok, niño, sí. Sí, sí puedes jugar, pero ya no me pegues. Nadie. Absolutamente nadie. Un pinche morro castroso en la iglesia. Amén. Amén. Dale, chavos, pues bienvenidos a la prepa Yo soy el profe Julio y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra Ay, no lleva ni cinco minutos y ya me aburrió este profesor Chavos, yo no me sé sus nombres, así que les voy a pedir que me lo escriban en un pedazo de papel para que me los pueda aprender Sí, profe, una pregunta, profe ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? Con la que sea azul o roja Ok, profe, empezamos por apellidos o por el nombre Como sea, como sea, es igual, chavos, ¿eh? Ah, pues sí Ah, profe, ¿puedo usar una hoja de color? Sí, sí, pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh, chavos? Sí Ah, profe, ¿lo puedo indicar? A ver, chavos, vamos a ponernos un candadito Pobre del que se lo quite Psst Ey Oye tú, el preguntón ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestes que te importa? Me llamo Emilio y no, no tengo Sí tienes, ya vi que tienes como 30 plumas de colores diferentes Sí, pero son mías ¿Qué tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído no te estuviera pidiendo prestado Oye, está bien, pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio Creo que vamos a ser muy buenos amigos Oye, este idiota me va a estar molestando toda la prepa Chavos, ¿alguien tiene una pluma que me preste? Es que yo no traje Otro desorientado Yo Buenos días, chicos, rapidísimo Agarramos nuestras cosas Los voy a cambiar de lugar por número de lista ¿Pero por qué, orientadora? Si así estamos bien Yo le copié a Emilio y Emilio me copia a mí Bueno, muy pocas veces pasa eso Pero así estamos bien Sí, maestra, sí estamos bien ¿En qué necesidad? A ver, chicos ¿No escuchamos indicaciones? Agarran sus cosas y se salen Los voy a reacomodar por número de lista Regina, nos van a separar, bebé ¿Ahora con quién voy a desayunar entre las clases? Orientadora, pero es que así estamos bien Así nos puso el profe Rápido, Regina y compañía Agarran sus cosas y se salen Ay, pinche vieja Ni en su casa la han de soportar, güey A ver, chicos Me van a formar dos hileras Una de niñas y otra de niños ¡Emilio! ¡Suéltale la mano a tu compañera! ¡Ay, maldita vista de gavilán que tiene! Pero eso sí es envidia ¡Claro que no, Ramiro! Bueno, sí, poquita A ver, del 1 al 10 Pasan a sentarse De adelante para atrás Ha llegado mi momento, Emilio Lo siento mucho ¡Adiós! ¡No, no, Ramiro! ¡No te vayas! ¡Llévame contigo, por favor! ¡Me voy a portar bien, por favor! ¡Lo siento! Yo te extrañaré ¡Emilio, te callas Y te pasas a tu lugar, por favor! ¡Sí, sí, ya voy! ¡Ramiro, Ramiro! Ahorita que se vaya la orientadora Me paso para allá ¡Sí, sí, sí! ¡Ramiro, Ramiro! ¿Ya supiste que se va a integrar Un alumno nuevo hoy a nuestro grupo? Pues espero que sea rico Para que le pueda pedir dinero prestado Oye, yo no soy rico Y diario me pides dinero prestado Pues es que tú también, Emilio ¿Para qué me prestas dinero diario? Si tú no me prestaras dinero diario Yo no tendría por qué pedirte dinero prestado Bueno, eso sí, tienes razón ¿Ya ves? Bueno, ¿y cómo se llama nuestro compañero nuevo? No tengo ni idea Lo único que sé es que es un niño súper dotado Ay, ¿con qué me pasan las respuestas del examen? Es más que suficiente Pues yo que tú no se las pedía Porque así como dicen que es un niño súper dotado Dicen que era un demonio en su salón Emilio, ¿qué nos podría hacer un niño nerd? ¿Aventarnos una ráfaga de preguntas de matemáticas? Dicen que una vez le puso un alacrán venenoso a su profesor Y lo mandó al hospital ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro que vamos a tener un nuevo compañero en el salón Pues ojalá sea rico, chavos Para que se moche con las tortas diario Sí, si quiere que un alacrán venenoso lo mande al hospital A ver, chavos, no se asusten Es un niño de ocho años Pero con un IQ de más de 160 A ver, Emilio, primero que nada ¿Qué es eso de IQ, hijo? Algo que por lo visto usted no tiene Bueno, ya, chavos Siéntense Vamos a empezar la clase Profesor Pásate, pásate, hijo A ver, chavos Les presento a su nuevo compañero, Miguelito Yo soy el profesor Julio, hijo Te voy a decir, profesosillo Hola, Ramiro ¿Ya estás listo o qué? Pues más o menos, Emilio Como que me hicieron falta vacaciones Ya, Ramiro Vámonos al salón Emilio, ¿nuestro salón está acá? No, nuestro salón está acá Es el 1609 No Es el 1608 Entonces, eso quiere decir que nos cambiaron de grupo No creo, a lo mejor es un error A ver, chicos, ya Nos metemos al salón, por favor No, orientador, espérense Es como un malentendido Emilio y yo somos del mismo grupo Y nos dieron salones diferentes No, no es un malentendido Los cambiamos de grupo Porque ya no los queríamos juntos Pero si Emilio es la razón Por la que vengo todos los días a la escuela Ay, Ramiro Me son rojas Sin Emilio, ¿con quién voy a hablar en las clases? No, peor aún ¿Con quién me voy a saltar las clases? Ramiro No, yo no me saltaba las clases, orientadora Pues por eso mismo los separamos Ya no pueden estar juntos Pues ni modo, Emilio Ahora nada más nos vamos a ver en el receso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué hora? ¿Por qué tan aguitados? Porque Ramiro y a mí nos separaron Nos pusieron en grupos diferentes No, ¿y ahora con quién voy a jugar baraja, chavos? Permítanme un momento Yo lo arreglo Pues no me importa, orientadora Y si se tiene que ir, Ramiro Yo me voy con él Ya me tienen acto usted y sus pelos de panocha vieja ¿A otra escuela? Profe, ¿qué hizo? Oh, ven, despídete bien Mira, tienes algo en el ojo Mira, mira ¿Otra vez estás ligando con secunenas, Ramiro? No estaba ligando con secunenas Me estaba despidiendo de una amiga nada más Pues si tú lo dices Hola, amorcito Hola, Ramiro ¿Qué onda, flaca? Espérame en el salón, ¿ok? Vale, allá te espero Emilio, me asombra tu forma de ser cuando no estás en tu modo nerd Que sea nerd no quiere decir que todos los libros que leas sean de matemáticas Ok ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy dando unas clasecitas a Ramiro de cómo ligar ¿En serio? No sabía que de los dos tú eras el todas mías Profe, ya no se dice todas mías Ahora se llaman fuckboys Y por lo que veo, usted no era el todas mías de su grupito ¡Bromeas! Yo cambiaba de novia como cambiaba de calzones, hijo Ajá ¡Ah, no me creen! Miren esto ¡Ey! Hace mucho calor No te vayas a derretir, bomboncito Oye, mi chango, ¿qué te pasa? No, no, lo siento, señor Lo siento Te lo dije Era un hombre con cabello largo Está bien Ten tus 50 pesos Ya te dije que no te va a doler nada, Emilio Y te vas a sentir mucho mejor No sé, Ramiro ¿Qué tal y si me quiebras un brazo? ¡Que no! Ya vi muchos videos sobre esto Ya te vas a dejar, sí o no, Emilio Ok, pero conste que estoy confiando en ti A ver, préstame tu mano ¿Escuchas? Mira, ahí ¿Escuchas? No, no escucho nada Oye, Ramiro Ahora volteate Pero despacito, ¿ok? Es que no me gusta nada la bola que tienes aquí atrás, Emilio Yo creo que es de estrés Pensándolo bien, yo creo que sí es el estrés Ahora agáchate un poco Te voy a checar el cuello Tengo miedo A ver, Emilio No pasa nada Te veo muy mal Te siento muy tenso Bueno, sí, tienes razón Los exámenes me tienen muy estresado Creo que ya hasta tengo tortícolis No te preocupes Ahorita quedas Sí, eso espero ¿Por qué? ¿Emilio? ¿Emilio? Oye, ya no es gracioso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? De veras, Emilio Si nada más te vas a venir a dormir a la escuela Mejor ni vengas, hijo ¿Un masajito, profe? ¿Por qué no? Acá, Ramiro Acá, acá Vas, Emilio Vas, vas, vas No mames, Ramiro Güey Güey, me acabo de quedar sin pie Ay, no digas eso Nada más fue un golpecito No lo siento, güey Neta, no lo siento ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Mi pie, profe No lo siento No lo siento Me acabo de quedar sin pie No, no puede ser Y tú eres mi delantero estrella A ver, chavos Hay que llevarlo a la enfermería Pero rápido Doctor, uno de mis alumnos Acaba de fracturar el pie jugando fútbol A ver, que pase Que pase Se acabó mi carrera futbolística A ver, vamos a ver qué tal está Ah, es un golpecito Nada grave Yo creo que con un paracetamol se le quita ¿Usted cree que con un paracetamol se le quite? Sí Sí, esos moretones se forman a través de la trayectoria de cómo va a golpear el balón Dígame la verdad, doctor ¿Con un paracetamol se le va a quitar el dolor? Mire, francamente no Va a necesitar una operación Y quién sabe si le salven el pie ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo que Es que con un paracetamol es más que suficiente, Ramiro No te preocupes, hijo Perfecto Ahora por la culpa de las tres gotitas de agua que cayeron del cielo Ya no vamos a salir a educación física Pues la verdad yo prefiero esto a que nos caiga un rayo Pues sí, pero ahora ya no vamos a poder echar la reta A ver, chavos No se estén quejando Apenas deje de llover Vamos a salir a educación física Pero ya solo nos quedan 10 minutos de clase Ya nada más falta que se vaya la luz Tranquila, Regina Yo estoy aquí Neta que si te pagaran por ser profeta ya serías millonario, Ramiro Chavos, todos están bien Creo que se fue la luz No ¿En serio se fue la luz? No, hombre, pensé que le habían bajado el brillo al mundo Lo bueno que todos están bien Ramiro Ya nada más falta que se nos aparezca un monstruo Ay, ayuda Ay, ay, ¿por qué gritan? Tranquilo, soy yo Gracias al cielo llegó la luz Oye, Manuel Angas, ¿por qué te apareces así? Es que me quedé en el baño cuando empezó a llover Y pues mejor me vine entre la lluvia y los rayos Chavos, ¿ya llegó la luz? No ¿En serio llegó la luz? Emilio, Emilio, Emilio Te puedo hacer una pregunta Pero no me puedes decir que no Sí, está bien A ver, dime ¿Me prestas 20 pesos? No Emilio, te dije que no me podías decir que no No me importa Ya te dije que no Ay, por favor, Emilio Te juro que esta vez sí es para algo realmente necesario No, Ramiro Aunque sea para algo importante Ya te dije que no Además solo traigo un billete de a 200 No importa Yo lo cambio ¡Ey, no! Ramiro, dame mi dinero ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Esperando a Ramiro con el cambio de mi billete ¿Otra vez le prestaste dinero a Ramiro? Pues así como prestarle, prestarle, no Me arrebató mi billete y se fue Permíteme un momento, Emilio Yo voy por tu billete, hijo Si yo no lo alcancé, menos usted Ya, Emilio Ya regresé ¿Qué? ¿No lo que te ibas a comprar ahora sí era algo importante? Y es importante Imagínate, si no me compro mis papas, me muero de hambre Bueno, sí, ya como sea ¿Y mi cambio? Me lo quitó el profe Me dijo que tú se lo habías prestado ¿Se llevó el cambio el profe? Pero si yo nunca le presté dinero Pues él me dijo que tú le habías prestado dinero Ramiro, el profe me debe 100 pesos que hasta ahorita no me ha pagado Bueno, tampoco es tanto, Emilio A lo mejor y te lo va a pagar todo Me los debe desde el primer semestre de prepa ¡Ya estamos en el quinto! Pues entonces yo que tú lo alcanzaba Porque si no, este ya se peló con tu dinero Tú tienes la culpa, Ramiro ¿Para qué se los das? ¡Profe, venga para acá con mi dinero! ¿Qué haces aquí, Emilio? Siempre eres el primero que entra al salón No voy a entrar, Ramiro Se me olvidó el citatorio firmado que nos pidió el profe ¡Uy! Tú no te preocupes, Emilio Haces como que lo buscas y nunca lo encuentras Pero no le digas que no lo trajiste Tú siempre seguro de ti mismo Tienes razón, Ramiro Así se va a cansar de esperar y me va a decir No hay problema, mañana me lo traes Pues sí, ya hay que entrar ¡Chavos! Quiero sus citatorios firmados por sus papás ¡Claro que sí, profe! Estoy segurísimo de que lo traje Y no se me olvidó en mi casa, ¿eh? Ok, dámelo, hijo Eh, sí, aquí lo tenía justamente preparado para dárselo a usted, profe Aquí hay mucho talento para la Rosa de Guadalupe Yo te espero, Emilio, yo te espero Es que yo lo había puesto aquí Le juro que sí lo traje Sí, eso dicen todos A ver, Ramiro, tu citatorio, hijo Ah, no, yo no lo traje ¡No, hombre! Le enseño esas calificaciones a mi mamá Y se me infarta Ya ves, Emilio Aprende a Ramiro Aparte de que reconoce que no trajo el citatorio Cuida a su mamá Pero sí lo traje Estoy seguro de que sí lo traje Espere Yo te espero Yo no llevo prisa, hijo Es que yo lo había metido en un libro No lo trajiste, ¿verdad, Emilio? ¿Y Ramiro te dijo que mintieras? Sí No, neta, güey Yo vine con ella y le dije que... A ver, espérate ¿Qué no es Felipe? Sí, pero creo que llegó muy temprano A ver, le voy a hablar ¿Felipe? ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, pues ¿a qué hora llegaste a la escuela? ¿Llegué? Pero si nunca me fui ¿O sea que te quedaste a dormir aquí en el salón? Sí, Ramiro, sí ¿Tiene algo de mal o qué? Según yo, ¿no? ¿O sí? Depende ¿Depende de qué? ¿De que sí hay fantasmas o no? Imagínate que te vaya saliendo el fantasma que dicen que esté en los baños Bueno, eso sí Bueno, pero ¿por qué te quedaste aquí, Felipe? Porque ya me iba para mi casa Nada más que ya nos salieron camiones para el pueblo Y pues me regresé a la escuela Y como vi el saguán abierto Pues me pasé ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, qué madrugadores de ustedes ¿Cómo se ve que les gusta la escuela? Sí A Felipe le gusta tanto que ni se va Cállate, lo sé, Emilio Me van a regañar ¿Te quedaste a dormir aquí en la escuela, hijo? Bueno, ya Díganme cuánto les debo Les pago la noche que me quedé Yo pensé que era el único que me quedaba a dormir aquí en la escuela ¿Usted también se queda a dormir aquí en la escuela, profe? Cuando me peló con mi esposa, sí Lo único malo es que hay fantasmas Confirmo ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Me vine a cambiar de carrera, Emilio ¿Te vas a cambiar de carrera? ¿Pero por qué o qué? Porque ya no me gustó, Emilio Yo pensé que la contabilidad solo era sumar y ya Ay, no me digas que no sabes sumar Obvio sí sé Pero yo conocí a la suma de dos cifras No de más de cien Además ya me cansé de que nunca me cuadre mi balance Ramiro, ya te dije que en cualquier tema que tengas duda Me pidas ayuda a mí Pues sí, pero luego tú no me quieres ayudar, Emilio Ramiro, ya te dije que pasarte mis resultados no es ayudarte ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo me puedes ayudar? Pues explicarte cómo hacerlo Ok, ya, está bien, no me cambio de carrera ¿Pero seguro que me vas a ayudar? Sí, Ramiro Trajiste las hojas verdes, ¿verdad? Sí, esas sí las traje, mira Aquí están Ramiro, eran hojas verdes de contabilidad Estas son hojas de color normales ¡No, ya ves! No puedo hacer nada bien Odio esta carrera Bueno, y si no te gusta esta carrera ¿Por qué la escogiste? Entonces, si no me cambia de carrera Voy a renunciar, directora ¿Qué pasó, chavos? ¿Va a renunciar, profe? Pues si no me cambian de carrera, sí Profe, pero si usted nos da contabilidad a nosotros Ya lo sé, chavos Pero cuando yo elegí impartir esta carrera Pensé que les iba a enseñar sumas de dos cifras No, de más de cien Además, nunca me cuadran los balances Siempre tengo que inventar los resultados ¿O sea que siempre yo era el que estaba bien? Pues no sé, Ramiro No les digo que nunca me cuadran los balances ¡Gracias! 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 ¡Gracias!